¿Cómo ha podido jugar así conmigo, Joel? ¡Eres una basura! No, no, Kiera, no digas eso, por favor. Tú eres una chica muy buena. Eres muy chévere. Miró, no intentes arreglarla. Hasta nunca. Me olvidaba de algo. No, por favor, más cachetadas ya no. Por favor. No, no, no. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y quién es el que lleva el almuerzo? Se llama el menú de Teresita. ¿Pero a quién se le ocurre contratar un catering de porquería? Lo recomendó el señor Raúl del Prado. ¿Qué? Susu, ¿por qué malograste la comida, Charo? Es una chica bien despachadita, con unas caderas así, camina así y pone su boquita así. ¿Y cuáles son sus nombres? Ah, la que alborota toda la construcción se llama Teresita. Y la otra se llama... ¿Charo? Sí, Charo. Si eres capaz de hacer algo así, ¿eh? No sé de qué otra cosa serás capaz. Isabel insistió. No te justifiques. Yo sé que Isabel está loca, pero tú estás peor para hacerle caso. Raúl, espera. No quiero escuchar más. De verdad está mal de la cabeza. ¿Y sabes qué? No quiero que mi hija viva junto a una loca. Voy a hacer lo posible para que se vaya a vivir conmigo. Raúl. Raúl. Que sea la última vez que te acercas a la engreída esa del frente. ¿Engreída? ¿Qué engreída? La hija de Isabel. ¿Ah? Que yo sepa yo no me acercaba. No me preguntes cómo, pero tu abuela siempre se entera de todo. Ah, abuela, es que quería saber cómo estaba, pues. Nada más. Nada más. Te lo advierto porque después no quiero verte llorando por la mococesa. Pues, abuela, yo sé lo que hago. No sabes, por eso te hablo. Ya, ya, ya. No me voy a acercar, ya. Ya no me voy a acercar. Oye, ¿tú no tienes a tu enamorada? No, ya no, ya, ya terminamos, ya. ¿Qué cosa? ¡Tuve mis motivos! ¡Tuve mis motivos! ¡Tuve mis motivos! En este momento, en este momento, regresa, cuenta, chica. ¡Me voy a acercar! ¡Es que no las quiero! ¡No las quiero! ¿No me vas a contar? Son cosas entre tu papá y yo. Bueno, ¿entonces quieres que hable con él? No. No, déjalo ahí. ¿Estás segura? Sí. Solo bésame. ¿Qué? ¿Qué? ¡Voy a esconderse San Martín por mi madre! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ah, qué rico! ¡Che, che, chum! La abuela sí que es brava ¿Qué será de Fernanda? ¿Ya estará mejor? Ay, Fernanda, no seas floja Pobre Peter ¿Aló? ¿Aló? ¿Fernanda? ¿Sí? ¿Qué desea? ¿Qué deseo? Quiero que me paguen una indemnización por los 20 trabajadores que han enfermado ¿Qué está pasando? ¿Joel? ¿Fernanda, cómo estás? Mejor, gracias Cuando te vi, no me terminaste de responder algo ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Fernanda, ¿me amas? Ay, Joel, no empieces Ya pues, Fernanda, no seas injusta Yo te dije que te amaba y tú no me dijiste nada Eres un fresco Tú tienes enamorada, ¿no? No, ya no Ya no tiene enamorada No te creo, eres un mentiroso Fernanda Acabo de terminar con Kiara Terminé con Kiara ¿Por qué? Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió mi vida al conocerte ¿Quieres saber qué está pasando? Resulta que esta señora Y esa porquería de comida que prepara Han enfermado a 20 de mis trabajadores Y por eso una de mis obras se ha paralizado Y tú, amigo ¿De cuándo casi te ocurre recomendar A personas que no tienen ningún sentido de limpieza ni cuidado Cuando preparan esa porquería Que llaman comida? Miguel, Ignacio, no te voy a permitir que le faltes el respeto a Charo de esa manera ¡Ah, claro! El Príncipe Azul en defensa de su cenicienta Solo trato de ser justo Charo no tuvo la culpa de nada Los trabajadores estaban felices con la comida que ella preparaba ¡Hasta que los envenenó! Hasta que Isabel, a tu mujer Se le ocurrió decirle a Susú Que echa a perder la comida de Charo ¿Terminaron por mí? No, ¿por qué más? Pero ¿no se suponía que estabas feliz con ella? Bueno Que ella es buena gente, ¿ya? Pero Pero ella no es la chica por la que me muero ¿Y quién es la chica por quien te mueres? ¿Quién crees? Fernanda, pero Pero ya A ver, tú dime ¿Quién es el chico por el que te mueres? Está bien Te lo voy a decir Es Mateo ¿Ah? ¿Mateo? Pero si Mateo casi te mata Por eso pues, tonto Él es el chico por el que casi me muero Ah, graciosita estás Ay, ah, qué hermoso, ¿ah? Te asustaste Te asustaste, ¿no? Ya pues, Fernanda Déjate de bromas, pues Dime si me llamas o no Tú sabes que sí, tonto Pero dímelo, pues Quiero escucharlo Dime que me llamas Está bien Joel Tea ¿Cómo está mi Fernandita? Fernanda Fernanda Fernanda, ¿qué pasó? Fernanda ¿Que mi mujer qué? Que tu mujer es una de las responsables De lo que pasó Por favor, Raúl No intentes encontrar culpables Donde no los hay Hablé con Susu Y me confesó que fue ella Quien echó a perder la comida de Charo Y que Isabela Insistió en que lo haga Y todo porque pensaban Que había algo entre Charo y yo Estás inventando historias Para disculpar a esta gente Y evitar que asumen su responsabilidad Charo no tiene responsabilidad alguna Ella no hizo absolutamente nada Es más Charo, puedes entrar a tu casa Y continuar con tus cosas Yo me encargo Gracias, Raúl Me siento tan mal No te preocupes Permiso Raúl Nunca pensé que tu gusto Vernaculares Llegaran tan lejos Oye, Pepe Habla, hermano ¿No crees que ahora que me caso Debería hacer una despedida de soltero? Ah, de hecho Que hacemos algo, ¿no? Unas chelitas en la azotea No puedes copar Algo más grande Una despedida de soltero Como se debe Ah, ya sé Ya te capto Quieres trampear por última vez No, no, no Yo no quiero nada con nadie Además, eso puede salar mi matrimonio Simplemente que quiero hacer algo más grande Que tomarnos unas chelas en la azotea Qué sé yo Llamar a todos mis patas Despedir mi soltería como se debe Oye, Tito No tienes ni para el matrimonio Estás pensando en una despedida Bueno, sí En eso tienes razón Pero yo pensé que Quizás Si entre todos mis patas Hacemos una chancha No, 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 Tito Yo estoy misio Con esto de la Navidad Me quedo a misio Si tuviera plata Te ha sido una buena despedida Pero ahora Imposible, hermano Está bien, está bien Mi modo Oye, vas a amar rápido, pues De qué gustos vernaculares me hablas Si defiendo a Charo Es porque considero Que estás cometiendo una injusticia Al culparla Ella y esa mujer Que parece un caterpillar Fueron las que llevaron la comida ¿A quién puedo culpar? Entiendo que sean las primeras A las que culpes Pero ya te dije Cómo pasaron las cosas No sé si creerte, Raúl Esa historia me parece muy irreal Pero así ocurrió Y si tienes dudas Anda, pregúntela a tu mujer Y ella te dirá Quienes son las verdaderas responsables Eso es exactamente Lo que voy a hacer Y haya sido lo que haya sido No creo que mi mujer Tenga nada que ver en esto Lo más probable es que lo niegue Pero yo ya sé la verdad Y te advierto una cosa No intentes culpar A gente inocente Chao, Miguel Ignacio No me voy a quedar tan tranquilo, Raúl Voy a llegar al fondo De todo esto No entiendo No entiendo Cómo Susú Pude haberme hecho algo así ¿Y cómo está mi princesita? Muy tranquila, mamá ¿Y con quién hablabas? Eh, con mía ¿Necesitas algo? Sí Que te vayas para hablar con Joel No, mami, gracias Nada Debes sentirte muy solita Me voy a quedar a hacerte compañía Ay, no Por favor Ándate Bueno Aló, Brenda Qué gusto escucharte Gracias, mi esquina abajo ¿Cómo van los preparativos de la boda? Lo que es yo Estoy cumpliendo con mi parte Y todo va viento en popa Con su respectivo descuentazo, ¿sí o no? No hay ningún descuento Porque alguien No cumplió su parte ¿Qué? A ver, espérame un ratito, Brenda Que ahorita te confirmo el canje, ¿ya? Bajo en la esquina Pepe, vas a salir con Brenda, ¿no? Porque la tengo acá en el teléfono Y necesitas saber para ver Sé que me hace el descuento Ya te dije que sí Todo por acá, eres mi pata, nomás Gracias, hermanazo Bajo, debajo Listo, listo Hoy, ¿con tiempo vamos a hacer manos? Le estoy diciendo al cobrador Hace rato No, 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 no Bájalo, vaya, fuera De acá Aló, Brenda, cerrado Pepe, se puede ganar a salir contigo, ¿ah? ¿En serio? Ay, lo máximo, Tito Si es como dices Ya tienes tu descuento Qué linda, mi niña Mamita Creo que ya me está dando soñito Duérmete, niña Duérmete ya Que viene el coco Y te comerá ¿Adelante? Señora Isabela Señor Miguel Ignacio Quiere hablar con usted Dile a mi gordito Que estoy con mi linda hija Pero le urge Es urgente Por favor, quiera hablar con usted Inmediatamente Ah, bueno Pues si es urgente Me voy volando Ya vengo, mi amor No te preocupes, mamá Nada de aquí Ya vengo a cantar Vaya, vaya Gracias, Peter Me salvaste ¿Por qué? Porque estaba hablando con Joel por teléfono Y justo mi mamá entró para interrumpir ¿Y qué espera para continuar con la conversación? Gordito, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Estoy asustada ¿Te sientes bien? No, no me siento bien Ay, ¿estás enfermo? No, quienes están enfermos Son un grupo de albañiles Por una comida que les cayó mal Ah, pues Eso sucede por contratar un mal servicio de catering Y resulta Que quienes llevaron ese servicio de catering Fueron Charo y Teresa las del frente Tenía que ser esa gentusa Y también resulta Que fue Raúl Quien recomendó a Charo para que cocine Claro Como Raúl y Charo son amantes Bien hecho que lo haya dejado mal Pero Raúl dice Que fue Susú Quien me logró la comida Y lo hizo por celos No Y también dice Que fuiste tú Quien le dio la idea a Susú ¿Mí? Gordita, por favor Mírame a los ojos Y dime la verdad ¿Fuiste tú la de la idea? Perdóname, pero entró mi mamá Y tuve que colgar Ay, justo cuando estabas a punto De decirme lo mejor Sí, justo Ya, pero ahora nadie te interrumpe, ¿no? Así que me lo puedes decir Sí, pero dame un segundo Peter, ¿se te ofrece algo más? Discúlpeme si interrumpo Con permiso Y ya sabes, si se le ofrece algo La campanita Ya Gracias, Peter Ahora sí Soy todo Dios Joel Te amo No quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida a cuando se ve No, yo no fui Isabela Perdón, perdón, gordito Yo sí fui, perdóname Pero es que de alguna manera Teníamos que dejar mal La horrorosa serpiente andina La horrorosa serpiente andina Sí, es verdad Sí, es verdad, pero nosotros no hemos vuelto Entonces, ¿quieres volver? Ay, no, así no Ya pues Ay, 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 ya entendía Por teléfono, no No, no, no No, que va Déjate esa cosita Ay, ay, ay Ven y muestra tu carita Pues no Por teléfono, no Pero, ¿cómo nos vamos a ver? Ya sé Sube a tu azotea Vamos a la azotea Pero si tú no puedes ni caminar Tú hazme caso, nada más Ya, ya, ya Ya, ya, ya Está bien Nos vemos No me diga nada Yo la llevo en su silla de ruedas Peter ¿Has estado escuchando? Isabela, ¿te das cuenta lo que has hecho? ¿Qué? ¿Vas a defender a esa mujer? ¡Por supuesto que no! A mí no me importa lo que tú tengas en contra de ella Lo único que me importa Es que no puedo perder un día de trabajo Ay, gordito, por favor ¿Pero qué es un día de trabajo Con tal de dejar mal A la horrible serpiente andina? Un día de trabajo Es demasiado dinero Ay, pero tenía que defender de alguna manera a Susú Le estaba quitando la charo esa a su marido Isabela, ¿te das cuenta lo que has hecho? ¡Por Dios! ¡Reacciona! ¡No voy a reaccionar nada! ¡No voy a reaccionar nada! Isabela, por favor ¿Qué está pasando aquí? Ay, nada, mamá Que mi gordito es un exagerado Dice que porque se paraliza la obra Un día se pierde un montón de plata ¿Y tiene toda la razón? Miguel e Ignacio ¿Por qué paralizaran una construcción? ¡Pregúntale que hija! ¿Qué tiene que ver Isabela? Nada, mamá Que la convencí a Susú De que malogre la comida de Charo Para dejarla mal ¿Te volviste loca? No Charo tenía que pagar por todas sus maldades Te he dicho cientos de veces Que no te metas En problemas ajenos Y más Cuando perjudican a la empresa ¿Ahora qué le voy a decir a Raúl? Yo le estaba echando la culpa A él y a toda esa gente Lo único que has logrado Es dejar a esa tal Charo Como una víctima Ay, es verdad Ahora Charo Ha quedado como la pobrecita Y Susú como la mala ¡Oh, no hay! Mami, ¿estás bien? No, hijita No estoy bien ¿Qué pasó? ¿Adivina qué? Susú fue la que envenenó la comida Se lo confesó a Raúl ¿Qué? ¡Te lo dije! Sí, te eres, ¿verdad? Tenías razón Yo me negaba a creerlo Porque se supone que somos amigas Susú tiene sus cosas Pero no me imaginé Que fuera capaz de hacerme algo así Charito Pero estaba más claro que el agua Ella te quiere borrar del mapa Porque tú le gustas a Raúl Ay, Tere Yo no le gusto a Raúl Quizá ella imagina eso Pero entre Raúl y yo no hay nada Nosotros somos solo amigos Bueno Al menos sirvió para que te dieras cuenta De que no vale la pena como amiga La verdad a mí nunca me dio buena espina Bueno, siempre ha tenido sus cosas Y yo la aceptaba tal como es Porque... Porque éramos amigas Ya ves que no Ay, amigas, amigas Ahora sí le quitarás a Raúl, ¿no? Tere Ay, Charo Por el amor de Dios Ella se merece que le quites a Raúl Te quería hacer quedar mal con él La venganza no es buena Ay, Charito Pero déjame decirte que yo estoy muy contenta Porque Raúl salió en tu defensa Y cuando salió la susú El tiro le salió por la culana Hoy quiero que sepas mejor eso Pero que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Yo ya no podía vivir sin ti Hoy quiero que sepas mejor eso Y yo a ti... Ahora sí, Fernanda Ahora que te tengo enfrente ¿Quieres regresar conmigo? Fernanda, ¿qué haces aquí? Jaja Amigas , ¿qué haces aquí? ¡Pinky, creo que me timo la pata! Salí a tomar aire, Nona Lo necesitaba Estoy aburrida de estar en mi cuarto encerrada La señorita Fernanda me lo pidió He escuchado que respirar aire puro hace bien para la salud De acuerdo, es beneficioso Pero ¿qué hace ese muchacho ahí? Ah, no sé Esa gente siempre me alora la vista Bueno, Fernandita No te quedes mucho tiempo, te puedes enfriar No te preocupes, Nona, enseguida regreso No creo que pase nada con ese muchacho Está Peter con ella Felizmente no se dio cuenta de nada ¿Se fue? Entonces, ¿qué era lo que tenías que responder? Te iba a responder que... ¡Sobrino, qué bueno que te encuentro! ¡Sobrino, ven para acá! ¡Ven para acá, sobrino! ¡Hemos estado buscando por todos los lados, jueguenito! Tenemos que organizarle una despedida de soltero a Tito Pero no se entere porque es una sorpresa ¡Ven, ven, ven! ¡Tenemos que hablar de mal! Creo que este no es un buen lugar para regresar a un joven ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¿Cómo lo sabes? Ay, porque ahora Charo ha quedado como la víctima No me refiero a eso ¿Y entonces lo digo? Porque Charo no tuvo nada con Raúl No se merecía algo así Se merecen muchas cosas horribles No, Raúl me dijo que no tuvo nada con Charo Tu mamá tenía razón Lo dijo solo para que deje de molestarlo ¡Mentira! Si Charo y Raúl todavía no están Es porque a Raúl le quedan dos dedos de frente Porque si fuera por Charo Ya estarían hace rato No creo Yo sí creo Todo lo que te he dicho Ha salido a la perfección Bueno, claro que eso del plan Me salió un poquito mal Eso del purgante, ¿no? Y ahora Charo ha quedado como víctima Y encima Raúl la defiende Bueno, eso sí Pero con justo razón, ¿no? Lo justo Sería que Raúl regrese contigo Porque eres linda Y no que esté atrás de esa serpiente andina Bueno, Isabela Cometimos un error Discúlpame, pero la próxima vez Voy a pensarlo dos veces Antes de hacerte caso Adiós, pinqui ¿Y esta? A la agradecida Susú ¿Me puedes explicar por qué me hiciste eso? Se pelearon horrible Y ahora mi papá Y ahora mi papá me quiere llevar a vivir con él Porque dice que Susú es un mal ejemplo para mí Bueno, aparte tiene razón Se portó muy mal tu mamá Sí, lo admito Se volvió loca Echarle purgante de caballo a la comida Mi mami perdió su trabajo Ay, todo por un estúpido rumor Imagínate que Susú hizo todo esto Porque pensaba que entre mi papá y tu mamá había algo Bueno, felizmente todo se aclaró ¿Se aclaró? Sí, mi papi le dijo bien claro Que no quiere nada con la señora Charo ¿Eso dijo él? Claro Ay, tener que aclarar algo tan absurdo Bueno, pero a ver si así Susú deja de hacer tonterías Grace, no quise decir que tu mamá sea fea No te preocupes Yo sé que mi mamá es linda Pero claro, entre ellas no hay nada, ¿no? Sí, ni puede haber Son muy diferentes No está molesta conmigo No Porque habría de estarlo No deberíamos pelearnos por cosas de nuestros papás Además, tu mamá cocina muy bien Ya conseguirá todo trabajo Siempre y cuando no le pongan purgante de caballo Yo te consideraba mi amiga ¿Cómo pudiste hacerme algo así? No es lo que piensas ¿Cómo que no? Le pusiste purgante a mi comida Has mandado 20 obreros a la clínica Me has hecho perder el trabajo ¿No pensaste, Susú? No, no pensé No sé qué pasó No entiendo cómo fuiste capaz de hacer algo así ¿Tú me odias? ¿Acaso tu amistad y tu sonrisa eran falsas? ¿Has venido a pedirme disculpas? Y mientras me abrazabas te envenenabas mi comida, Susú ¿Qué clase de persona eres? Yo no soy mala Yo no quiero hacerte daño No quiero convertirme en una mala persona Me has decepcionado, ¿sabes? Yo puedo conseguir otro trabajo Pero si tú hiciste eso ¿Qué cosa no serás capaz de hacer? Perdóname, Chani No quise hacerte daño No quiero ser una mala persona Tú no eres una mala persona No escuches malos consejos, Susú Tú eres un poco inconsciente y hueca Pero en el fondo eres buena ¿Por qué haces llorar a mi amiga? De verdad, discúlpame a mi mamá, Grace Buca Ay, mi Pikachu ¿Cómo estás? Bueno, ahora sí, cuéntamelo todo ¿Qué pasó? Bueno, yo los dejo, ¿ya? Chao Chao ¿Qué le pasa? Ella es así De falta, ¿ah? ¿De falta qué? Un chico, pues ¿Acaso no te gustaría verla tan feliz como? ¿Tú y yo? Sí, sería lindo Poquita ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ya! Llama a tu amigo Tokumura Y así salimos los cuatro ¡No! ¡Con Nicolás! ¿Nicolás? Ah, no sé, ah Ay, mi amor Tiene que gustarle a ella, ah No a ti ¡Aléjate de aquí! No sigas haciéndonos daño ¡Ah, que yo les hago daño! ¡Qué tal raza! Piti, déjalo ahí Ya le pedí disculpas a Charo ¿Que tú le pediste disculpas a Charo? La que te tiene que pedir disculpas es ella Que te quiso quitar a tu esposo Y se merece todas las cosas horribles que le están pasando Voy a hacer de cuenta que no he escuchado nada No vale la pena amargarme Susu Si estás arrepentida de verdad Yo te perdono Sí, Chari No volverá a ocurrir ¡Ay! ¡Con lindas! ¡Qué buenita! La Sarita Colonia de las Lomas Pero para que veas Te salió el tiro por la culata Porque Raúl no quiere nada contigo Es cierto Perdóname por pensar algo tan absurdo Eso fue lo que me hizo dudar Y ya ves lo que pasó Pero Ya Raúl me aclaró Y me dijo que no quería nada contigo ¿Raúl dijo eso? Para que veas Sí, él mismo me lo dijo Y ahora que está todo claro Podemos ser amigas Mami, ¿qué pasa? No, sí Perfecto, me parece muy bien Que todo se aclare Que Raúl haya dicho eso Porque Así ya no hay más malentendidos No me estás bien Nada Sí, hija, estoy bien No te preocupes ¿Qué le han hecho, ah? Nada Más respeto, niñita, ¿ya? Todo está bien, hijita Ya Todo se aclaró Porque Raúl Sí, ya me contó Luciana Vamos a la casa O sea ¿Viste cómo se puso? Ay, Pinky Tú siempre ves Más de lo que hay ¿Yo? ¡Oh, my! ¿Escuchaste lo que dijo Susu? Luciana me contó Su papá le dijo Que no quería nada Conmigo Ya ves, Grace Por eso lo mejor Es no hacer caso Ni a chismes Ni a habladurías Mami, ¿estás bien? Por supuesto, hija Me alegra que todo Se haya aclarado por fin Así no nos hacemos Ideas falsas Ni ilusiones absurdas Ni... ¿Y por qué te pones así? Por mi comida, hijita Yo quería que le gustara Todo el mundo, pero... Les pareció horrible Vamos Deja de fingir Ya te habías ilusionado, ¿no? ¿Qué haría Susu sin mí? Claro Que nadie me quita de la cabeza Que yo sé Que a Charo le gusta Raúl Pero ahora Él no quiere nada con ella Bien hecho ¡Gordito! Ahora no, Isabela No estoy de ánimos ¡Gordito! ¿Por qué tienes esa cara? Ya pues Yo sé qué hacer Para que se te pase el mal humor Vamos arriba a hacer cositas No tengo tiempo Me tengo que ir a la oficina Arreglar un problema Que alguien ocasionó Que lo arregle Charo No podría aunque quisiera Y no me hagas acordar Que entre tú y tu volátil Pinte amiga Me van a reventar el hígado Por sus venganzas absurdas ¡Gordito! ¡Gordito! ¡No te vayas! ¡Beso! ¡Beso! Y encima se ha molestado conmigo ¿Qué tal raza? ¡Hey! ¿A dónde van ustedes? Niñita El doctor dijo que tenías que descansar Ay mamá Tranquila Estoy bien Solo quiero tomar aire Y Peter me está ayudando ¡Para! ¡Para ahí! ¡Para! Ustedes tienen la culpa Pues tú y la Tere Que del odio al amor Hay un paso Que todavía eres muy bonita Que Raúl es muy bueno contigo Por algo será Te consiguió trabajo a ti Le consiguió trabajo a él Tú sabrás cómo agradecerle Que él a su suya fue Mira cómo te miras Un gringo alto De lo del amor Hay un paso ¿Para qué me meten ideas En la cabeza? Yo estaba mejor odiándolo ¿Ahora qué voy a hacer? Mejor no nos olvidemos de todo ¿Ya? Tienes razón hija Te tengo a ti Y a tus hermanos No necesitamos Pitucos ingreídos Hola Grace Hola Lu Disculpa Me pareció un poquito ocupada ahorita Ay perdón Vine a ver si quería salir Me encantaría Pero prefiero quedarme con mi mamá Bueno ya le dijimos a Nicolás Anda nomás hijita No papi Si tú estás mal Yo me quedo contigo Anda cámbiate Grace ¿De verdad? ¿Está bien señora Charo? Sí, sí Luciana Es por lo de mi comida No te preocupes Ay No sabe cuánto lo siento Yo también Ay Charo Me tienes loquito Ay Charo Ven conmigo un ratito Ay Charo Charito Con cuidado por favor Sí Ay por Dios No se preocupe La señorita Fernández Como una pluma para mí ¿Está bien Peter? Sí Por supuesto No se olvide que le he encargado Tantas veces Cuando se queda dormidita Pero ya no tiene cinco años Ni veinte kilos Ya Peter Vámonos ¿A dónde van ustedes? Al parque mamá Estoy aburrida de estar metida en mi cuarto El médico te recomendó reposo Fernanda Sí ya lo sé nona Pero ahorita lo que necesito es aire y sol Te prometo que no me voy a levantar de mi silla ¿Verdad Peter? Sí Yo la cuidaré y la llevaré donde sea Está bien pero no la pierdas de vista Sí Que nadie se le acerque Y cuídase a mi bebé como oro Sí Sí Ya mamá Estoy bien Con cuidado Peter Con cuidado por favor Con cuidado Con cuidado retrocede No te preocupes No te preocupes Peter la quiere más que a su propia vida Estoy nerviosa Hola Peter ¿Cómo que las tuberas que me diste no eran falsas? Era una bromita ¿Entonces qué? ¿Tengo que sacarlas y poner las anteriores? Ah sí Pero tienes que hacerlo lo más pronto posible Ah Ah Verdad Tienes que escuchar mi nuevo equipo de sonido Está bravazo Venga mi auto ¿Ahorita? ¿Y ahora qué hacemos Peter? No se preocupe Este pechito se encarga de todo ¿Qué fue Peter? Peter Shh ¿Qué fue Peter? Dile que nos encontramos en el parque Ya En el parque En el parque No vemos en el parque Ya 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 Hola chicos Hola Hola Ah perdón Perdón Hola Grens ¿Qué tal? ¿Subimos? Sí Sí Vamos 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 Ay perdón Vamos Yo voy adelante Sí Ven No Por acá Por favor Vamos Tú en el mundo Siempre hay que comprender Que encuentras de todo Con nada a la vez Que donde entran cinco También entran seis No entiendo Felipe Si querías que escuchara tu nuevo equipo de sonido ¿Por qué me mandaste atrás? Es que el subwoofer está atrás Y ahí vas a sentir mejor El boom boom Entiendo Entonces pon el volumen al máximo ¿No crees? No Porque así no podemos conversar Grace ¿Por qué no le cuentas tus cosas a Nicolás? Ah No sé qué decir Nico Nico ¿Sabías que Grace es la primera en todo el instituto? Ajá Ah no me sorprende Si se la pasa metida estudiando todo el día en su casa Estudiosa ella Ah ¿A ti te gustaría que saliera más? Bueno No sé Eso Depende de ella Ya Ya Entonces a partir de ahora vamos a salir los cuatro siempre juntos ¿Ya? Eso ¿No? Pero tanto se demora este muchacho Debería regalarle un reloj para esta navidad Ay Peter ya no me digas nada por favor Me pones nerviosa Pero es que yo Un par de saliditas más así en parejita a los cuatro y ya Ay Y de ahí nos vamos al cine Ay Uy Pero antes tienes que compartir tu billete No quiero entrar No quiero escuchar las tonterías de Isabela Hablando de Susu, Raúl y Charo y sus líos de comadres ¿Y tú quieres que sigamos viendo, no? Ay, qué preguntón eres, Juan Lix No sé, tú qué crees Que sí Que tú quieres verme tanto como yo a ti Buenas tardes Porque soy un paisillo Porque soy un paisillo